Segundo, tiene que tomarse el jugo de tuna, licuado y colado, un grito todos los días. Tiene que empezar a tomar el té de chancarro con la tronadora. Ojalá que pueda ir al consultorio Herbol y que consiga el elíctil griego. Vamos, y después tengo unas preguntas, por favor. Sí, claro que sí, doctor. Tenemos aquí una pregunta de Mauricio Cruz. Dice que tiene pidiabético, que tiene un año con una úlcera y que le dijeron que si su úlcera no cerraba, que le tenían que amputar el dedo antes de que se le pusiera color negro, pero que no quiere. Dice que sí, con el naturismo podemos ayudar a que no se vea afectado. Por supuesto que sí se puede curar, pero por supuesto que sí. Tiene que llevar guita vegetariana primero. Segundo, tiene que tomarse el jugo de tuna, licuado y colado, un grito todos los días. Entonces, tiene que empezar a tomar el té de chancarro con la tronadora. Ojalá que pueda ir al consultorio Herbol y que consiga el elíctil griego. Y será mucho mejor también que tome el tónico de diabetes. Que tome el tónico de diabetes y el tónico circulatorio. Que tome los dos. También otra cosa que te puede ayudar es, por ejemplo, el fenogreco. El fenogreco nosotros lo damos cuando ya hay úlceras. Lo que hace el fenogreco es limpiar la zona afectada. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una úlcera? Pues por tanto tiempo que ha estado abierta empieza a infectarse. Y esto provoca que no se cierra adecuadamente. O bien, si se cierra, entre comillas, a lo mejor estando infectada, más adelante puede volver a abrirse ya sea en el mismo sitio o en otro lugar. Entonces, lo que hace el fenogreco es limpiar. Limpiar. Limpia la herida si está, por ejemplo, infectada. Si tiene algo de pus, bueno, ayuda a que salga esa pus. Pero es bien importante que entendamos, que tomemos en cuenta algo. El fenogreco, como va a limpiar, puede causar algo de dolor. Hay gente a lo mejor a la que no le causa dolor. Pero si la úlcera está muy grande o ya está muy, muy afectada la zona, el fenogreco puede causar algo de dolor. Y puede pasar que abra un poco la herida para, pues ahora sí que supurar, para sacar todo lo que está infectado. Y posteriormente empieza a cerrar, empieza a cicatrizar. Pero ya cierra sano. No cierra todavía con el problema. Entonces, es más difícil de que se vuelva a abrir a menos de que no cambiemos la alimentación y sigamos comiendo, pues, muchas cosas que provoquen que la glucosa siga elevándose. Entonces, el fenogreco, pues, hay que poner un cataplasma, de preferencia que sea obviamente en polvo el fenogreco. Un cataplasma de fenogreco, ponerlo sobre la herida. El tiempo que lo aguantemos. Hay personas que sí lo aguantan muy bien. Hay personas que lo aguantan a lo mejor cinco minutos. Entonces, el tiempo que lo aguantemos, quitamos el fenogreco. No es necesario que detallemos, no es necesario que lavemos. Solamente, pues, quitar el exceso. Si se queda algo de fenogreco en la herida, no pasa nada. No hay ningún problema. Y hay que estarlo poniendo constantemente. Si causa algo de dolor, podemos poner una compresita fría alrededor. No sobre la herida, sino alrededor de la herida. Para que calme un poquito el dolor y un poquito la molestia. Esto hazlo, pues, las veces que puedas durante el día para que te pueda ayudar a que más rápido sane tu herida. Aquí hay otra pregunta de Margarita Chávez. Ella dice que su hija tiene 15 años y pesa 98 kilos. Está empezando a tener problemas para respirar y se agita mucho. Dice que le recomendaron unas pastillas para bajar de peso porque el médico le dijo que puede empeorar por el peso que tiene. que obviamente no le quiere dar pastillas. ¿Qué le podemos recomendar para sustituirlas? Bueno, la mejor forma de bajar de peso y por su edad es que compre la malteada Herbol. Hemos tenido afortunadamente muchísimo éxito con la malteada Herbol. Está a la venta ahí en el consultorio. Y también conviene que un día a la semana coma solamente fruta. Papaya, manzana, plátano, lo que ella quiera, pero solamente fruta. Todo el día, desde la mañana hasta que anochece. Eso es que baje de peso rápidamente y acomode el lugar. También funciona mucho para bajar de peso. Bueno, tiene que empezar a hacer ejercicio a la fuerza, aunque no pueda correr, no pueda brincar. No, aunque sea caminar, se empieza con poquito. El primer paso siempre es el más difícil, el más importante, el más complicado. Pero aunque sea un paso, o sea, caminar dos cuadras al día a día es algo. Eso es mejor que no hacer nada, ¿no? Si tienen una bicicleta, andar en bicicleta, lo que pueda ser sería extraordinario. Pues yo quiero dar una opinión ahorita rápidamente, antes de entrar con el tema. Bueno, miren, yo por favor le pido al público cuando vayan a comprar un producto en el supermercado, en algún lugar, lean muy bien los ingredientes. No tienen ni idea lo tóxico que son algunos ingredientes que están autorizados a la venta en nuestro país y también en Estados Unidos, no crean que nada más aquí, en muchos lugares del mundo. Hay, por ejemplo, algunos conservantes de los alimentos. Porque, miren, un producto tiene una vida de almacén, pero se extiende esa vida de almacén poniéndole ciertos aditivos o conservantes. Y me refiero a uno específicamente que se llama propionato de calcio. Escuchen bien lo que acabo de decir, apúntenlo, por favor. Propionato de calcio. Si ven un producto que tiene ese ingrediente, yo les recomiendo que no lo compren. Ese ingrediente está prohibido en muchos países de Europa y en Japón porque daña al sistema nervioso central, hace que el paciente tenga trastorno de déficit de atención, hiperactividad, sobre todo en niños, y también causa mucha, muchísima ansiedad en el paciente. Entonces, si de por sí vivimos en un mundo donde mucha gente tiene ansiedad, está con muchos problemas mentales, con mucha insatisfacción, frustración, con miedos, con problemas mentales internos, tienen una batalla adentro que la están perdiendo. Es una guerra contra uno mismo, caray, la que tiene mucha gente. Y de por sí comen estos ingredientes que no son saludables, van a perder la guerra. Yo les recomiendo, yo les recomiendo que eviten este producto, eviten la comida chatarra, eviten el azúcar refinada para que su sistema nervioso esté tranquilo, relajado, en parcimonia, y estén en paz con ustedes mismos. Entonces, miren, el control real, no, no, lo voy a decir de otra forma, el verdadero poder de un individuo estriba en controlarse a sí mismo, no en controlar a los demás. Si una persona controla a los demás totalmente, eso no es poder, eso es tiranía, eso es corrupción. El poder auténtico, tener poder, ser un hombre poderoso, es controlarse a uno mismo. No reprimirse. Fíjense, fíjense las palabras que estoy utilizando. Tener control sobre uno mismo, control de lo que uno dice, control de lo que uno come, control de sus pensamientos. La gente que tenga control real sobre sí mismo, tendrá todo el planeta para sí. Todo, todo el planeta trabaja para sí. Pero el que no se controla así, entonces todo el planeta va a estar en su contra. Aunque no lo crean, aunque no lo crean. Entonces, aprendan a controlarse a sí mismo. Si no saben cómo, les recomiendo un libro que se llama Poder Sin Límite, del autor Anthony Robbins. Repito el nombre del libro. Poder Sin Límite, extraordinario libro que debe de leerse tres, cuatro, cinco veces o las que sean necesarias. Porque recuerden el viejo refrán mexicano. Un libro que no merece leerse dos veces, ni siquiera merecía leerse la primera vez. Y ojalá les pueda decir el domicilio, Karen o Vanessa, de nuestro consultorio para que se anime la consulta, hombre. Sí, claro que sí. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y las 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es horario corrido. Y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491. Se lo repito. 477-713-0491. Para que nos marque si quiere saber costos de la consulta sobre nuestros productos. Bueno, con muchísimo gusto. Los vamos a estar atendiendo. Y bueno, también recordarle a la gente que a este mismo número de teléfono podemos marcar si queremos saber acerca de las consultas por vía telefónica. Si se encuentra aquí dentro de la República Mexicana, podemos mandarle el tratamiento hasta su casa. Entonces, pues no hay pretexto para que empecemos a cambiar nuestros hábitos de alimentación y pues empezar a cuidarnos un poco más. Tenemos aquí otra pregunta de Jacinto Ruiz. Él dice que tiene dificultad para orinar, que tiene la sensación de orinar, pero cuando orinas muy poco el chorro y se queda con ganas de seguir orinando. Le dijeron que puede ser problema de próstata y pregunta si habrá alguna solución para él. Sí, tiene que conseguir el tónico de la próstata que tenemos en el consultorio, el tónico de la próstata, tomar mucho jugo de jitomate diario, un litro si es posible, tomar mucha semilla de girasol, semilla de calabaza diario. Pero lo más importante es la dieta vegetariana y ojalá pueda ir al consultorio porque tenemos que atenderlo personalmente. Sí, el problema de próstata sí se puede bastante, bueno, tenemos bastantes resultados. Obviamente no es algo sencillo, es algo que sí tiene pues un proceso y sí es tardado. Entonces, yo sí te recomiendo que vayas a ir al consultorio, sigas las recomendaciones que te comentan, doctor Luis. Las semillas te las puedes consumir, ya sea así, pues como tipo postre, por así decirlo, como un snack. O bien te lo puedes tomar, ponerlas en la lechada de almendras. Hay que licuar en un vaso de agua almendras, 10, 15 almendras. Entonces, le agregamos miel y le pones las semillas y le puedes poner alguna fruta de tu elección. Es a tomártelo diario continuamente. Todas las mañanas te va a ayudar a que podamos mejorar un poquito lo de la próstata. Y también los baños de asiento te van a ayudar bastante. En una tina hay que poner agua bien fría. Te vas a sentar en esa tina con los pies hacia afuera, que el agua te llega a la altura del ombligo. Y bueno, vamos a quedarnos ahí de 20 a 30 minutos todos los días. O sea, te va a ayudar mucho que se vaya desinflamando la próstata y que poco a poco vayas teniendo más mejoría al momento de orinar. Así es. Y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo del programa. Pues esperamos que de verdad les gusten todos los temas que tenemos aquí en el radio para que ustedes puedan estar más informados. Igual si quieren que hablemos acerca de un tema, bueno, pues márquenos ahí al consultorio al 477-713-0491 para que podamos brindarle más información acerca de temas que son de interés de ustedes para que podamos estar más informados. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, El Ejela Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. Chus. Chus.